Susi Acuña, ¿podés contarnos lo que en forma paralela sostienen las autoridades con respecto, autoridades de seguridad digo, con respecto a esto que están viviendo los familiares de pacientes que están en este hospital de contingencia de COVID-19 del Inherán? Un gusto saludarte. Asimismo Javier, y queremos platicar un poquitito lo que es este lugar ya en horas de la noche. Estamos frente mismo al hospital de contingencia. Para ubicarnos llegamos hasta el Inherán sobre Venezuela y entramos a un costado del Inherán. Esta es una pequeña cuadra asfaltada que lleva y termina finalmente por esta zona conocida como Barrio Chiquito. De ese lugar hay muchas personas que salen y el único camino prácticamente que tienen para salir es esta calle que estamos viendo. También en este lugar están los familiares de los pacientes que están internados en este hospital de contingencia. Estos familiares no tienen las mínimas comodidades, Javier. Esto no es un albergue. Esto es la calle. La calle. Esto, para ubicarnos también, una referencia que voy a dar es el programa ampliado de inmunizaciones y constantemente de este lugar salen camiones distribuyendo vacunas a nivel país. Ahora, por ejemplo, en menos de cinco minutos está saliendo el segundo camión, lo cual hace que varios de los vehículos se tengan que mover en la zona para finalmente poder desplazarse. Y los familiares se estacionan de forma improvisada en esta zona de modo a poder esperar un reporte de los familiares que tienen internados en este lugar. Vamos a acercarnos a alguna de las familias. Señora, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Hace cuántos días que está por aquí? No, desde hoy nomás. Desde hoy a la fiesta. ¿Están aquí en la calle? ¿Qué tal la seguridad? ¿Hay policías por lo menos que pasan por la zona? Sí, no nos quejamos. No viene nadie a hacer maldades, por ejemplo, no hay nada de eso. ¿Mejora un poco la situación? Sí, estamos preocupados por nuestro ser querido, ¿verdad? Pero, ¿qué vamos a hacer? Estamos en la lucha acá esperando cualquier noticia de ello y por sobre todo, buenas noticias, ¿verdad? ¿No hay otro lugar más que aquí en la calle, señora? ¿Es así? No, acá nomás que yo sepa, porque acá en el portón no está llamando si los enfermos necesitan algo. Claro. Y debemos traer pendientes. Sí, pendientes. Yo, por ejemplo, estoy con toda mi familia, pero va a quedar mi hijo a guardiarle al hermano. Se van turnando. Vamos a turnarnos. Bueno, muchas gracias, señora, y mucha fuerza. Vamos a recorrer también un poquitito para mostrar también este punto. Esta es la cuadra, como ven, es una cuadra que tiene muchos árboles también y hace que sea bastante oscuro con la escasa iluminación que tienen. Si bien hay un uniformado de la Policía Nacional que está aquí en la oficina del programa ampliado de inmunizaciones, no es suficiente para la cantidad de personas que están esperando un reporte de un familiar en este lugar y para los que transitan diariamente por esta zona. Ellos dicen ahora que después de las series de publicaciones que se hicieron, hay una especie de patrullera que va pasando por la zona. Vamos a acercarnos a una de las señoras también que está acá. Justo le llamaron. Joven, ¿le puedo molestar un segundito para saber nada más la seguridad del lugar? ¿Cómo se sienten ustedes al estar? Porque no hay otra opción que estar en la calle por ahí. La verdad que nosotros hoy recién vamos a pasar la primera noche, nosotros no, porque mi papá me hizo anoche. ¿Anoche? Sí, y la primera vez que ahora. ¿Están por acá? La verdad que nada, no, 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 enteramos nosotros de que hay inseguridad, nada. ¿La policía por lo menos pasó por el lugar? Que yo sepa policía, no, no he pasado todavía por acá. ¿Tampoco la policía? No. Bueno, muchísimas gracias. Joven, una de las personas también que está aquí aguardando algún reporte de algún familiar. Así que esta es la situación, Javier, este es el espacio donde están las personas aguardando. Aquí hay una señorita, justamente vamos a acercarnos a ver si podemos conversar con ella. Señorita, disculpe, ¿hace cuántos días está por aquí aguardando? No, estoy de visita, no tengo ningún familiar yo, son de amigos. Bueno, y le refirieron a algo, vamos a acercarnos aquí al señor. ¿Qué tal, señor? Bueno, la seguridad por aquí, don, teniendo en cuenta que es una zona transitada, oscura también de paso. ¿La seguridad cómo está? No, yo era la primera vez que vengo, tengo un tío que le estoy acompañando acá a mi primo. Y sí, hubo comentarios del tema de la zona un poquito más del bajo. Ahora está andando por suerte este, esta luz, dice que no andaba ayer, ¿verdad? Ajá, era mucho más oscuro de lo que vemos ahora. Sí, sí, sí.